La ciudad de Concepción, capital del primer departamento, cumplió 244 años y lo festejó con diversos actos y de todo esto nos informa nuestro compañero Richard Loveda. Licenciado Raúl Zafuán, 244 años, se inicia así los festejos, bueno, como presidente, organizador, coordinador de toda esta actividad realmente. Así mismo, buenas noches, como están, para nosotros es un inmenso placer estar con ustedes descubriendo el país y date una vueltita por Concepción también para festejar los 244 años de vida institucional de Concepción. Bueno, tenemos realmente un calendario bastante importante de actividades, shows, conciertos al aire libre. Tenemos, hoy fue la alargada del Turcau, es un turismo interno que se hace a través del deporte, verdad, o del deporte motor, así es que tenemos muchas actividades en el cual se manifiestan, la población en sí va a tener mucho que elegir para venir a participar en todo, elegir las actividades que van a hacer. Licenciado, la Secretaría Nacional del Turismo acompañó esto declarando de interés nacional, por eso turístico. Realmente para nosotros fue todo un logro, verdad, haber sido declarado primeramente de interés turístico distrital, de interés turístico departamental y de interés turístico internacional, a través de la Secretaría Nacional del Turismo, que nos pone a Concepción en la ruta del turismo. Realmente para nosotros es un gran espaldarazo esto que nos está dando la Secretaría Nacional del Turismo y la presencia también de ustedes acá, que a través de ustedes también nos van a conocer un poco más, verdad. Tenemos también varios eventos, mira, las peatonales Pinedo, la peatonales Presidente Franco, dentro de las peatonales tenemos diferentes conciertos, tenemos las artesanías, tenemos los grupos locales, grupos nacionales, y bueno, un montón de teatro, tenemos cines, y bueno, realmente una actividad cargada de muchas emociones también en Concepción. ¡Gracias! 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 La Secretaría Nacional de Cultura presentó un himno anti-bullying del Paraguay, llamado Somos Uno. No me mires así, trata de verme igual, si también yo te siento y vivo lo mismo que vos. No hay dos cielos distintos, hay días de lluvia y de sol, hay caminos que llegan, otros que traen, pero vamos andando igual. En este espacio aquí, cabe todo el amor, existe solo un mundo para vos y yo. Ya no trates así, con violencia y rencor, alguien que no es igual, pero es parte de vos, no quieras desvivir, tu historia con dolor, somos uno, somos uno, somos uno, somos uno. Mi ministro, sumamente importante hoy día el lanzamiento de este himno y de esta campaña anti-bullying. Así es, creemos que la violencia es un asunto del cual tenemos que hablar, tenemos que combatir la violencia desde luego no con violencia sino todo lo contrario. Nosotros creemos que hay mucha violencia en Paraguay, no solamente física, también otros tipos de violencia, a veces son comentarios, a veces son simplemente intolerancia a lo que es distinto, a lo que quizás no pensamos igual. En fin, todo tipo de violencia desde luego produce consecuencias y eso nos preocupa mucho, creemos que en el Paraguay hay demasiadas divisiones, todos los gremios están divididos, es como si fuera una sociedad post apocalíptica. Una guerra, exactamente y no me refiero a la política, ese es un ejemplo, me refiero a todo, todos los ámbitos, las escuelas, las universidades, los gremios, los clubes, las asociaciones, las familias, en todas partes se ejerce esa violencia, no solamente en las escuelas y eso es un asunto que debemos considerar y debe penetrar en nuestra cultura, la cultura de la paz. Somos uno de los primeros países en Latinoamérica que contamos con un himno anti-bullying, con letra, música y arreglos de Rolando Chaparro, realmente vivimos un momento muy emotivo porque el tema de la violencia queremos que ya no sea moda sino al contrario, que la cultura de la paz, la cultura de la no violencia empecemos a fomentar en nuestro país y en la región, porque no, entonces la idea de este himno es justamente con su nombre, somos uno, es llevar ese mensaje que realmente empecemos a ser uno con el otro, empecemos a volver a mirarnos a los ojos, volver a hablar, tener una conversación amorosa y que no hagamos violencia, que no hagamos de esto una moda y que sobre todo nuestros chicos empiezan a crecer, empiezan a tener una salud mental, emocional, física distinta, porque sabemos que niños y adolescentes que son víctimas de bullying son después adultos que tienen trastornos emocionales, trastornos incluso psiquiátricos, hay estudios que lo definen de esta manera, entonces lo que queremos es justamente hacer que ningún chico vuelva a sufrir bullying, vuelva a sufrir algún tipo de violencia, vuelva a ser violentado, por eso nuestro eslogan es por más niños, mujeres y adolescentes felices. Coméntame los detalles de cómo fue esto, la motivación, la emoción de estar componiendo de todo esto. Y bueno, la emoción es grande, el soñar es algo que motiva muchísimo, uno sueña con que un niño pueda pretender ser un astronauta o un albañil sin que nadie le diga que eso está mal o un músico, por ejemplo, y no tener que pensar todavía en que si eso está bien visto, está mal visto o el ser uno mismo, creo que esas injusticias causan un poco de tristeza y al ver que hay gente interesada en la gente afectada es súper motivacional, súper motivacional para mí y para los artistas. Hoy domingo 14 de mayo se realiza la gran habilitación oficial de la vigésima tercera edición de la Expo Rodeo Neuland en el Chaco Paraguayo, la inauguración oficial el día sábado 20 de mayo y el gran cierre el día domingo 21, con una gran competencia motor, desfile de jinetes y amazonas, participación de clubes de jinetes del Chaco Central y la presencia del programa Descubriendo el País desde el mismo predio de la Expo, con el apoyo de la gobernación del departamento de Boquerón y el señor gobernador Edwin Pauls y comisión directiva. Te esperamos en Colonia Neuland. Te esperamos en Colonia Neuland.